El homicidio del joven estudiante universitario Ronaldo Mejía por hurtarle su motocicleta ocurrido en Aguachica dio inicio a una ardua investigación por parte de la Policía Nacional, en la cual se aplican avanzadas técnicas de policía judicial con las que se pudo individualizar la persona que habría ultimado al estudiante, lo cual permitió expedir la respectiva orden de captura. Con la orden de captura vigente, el problema radicaba en ubicarlo toda vez que este sujeto huyó después de los hechos. La actividad de la policía continuaba y es así que los investigadores lograron ubicar el sitio donde el victimario escondía la motocicleta marca Yamaha, línea T-115, placas MHC-57D, que había hurtado al joven. Pero el objetivo era capturar al presunto homicida y es a través del uso de las TIC que se organiza el operativo para la captura de esta persona, el cual inicia en Aguachica varias horas antes de la llegada de Laura, donde los uniformados salen en sus vehículos hasta Gamarra, luego abordan una embarcación que los llevaría varias horas por el río Magdalena. Posteriormente, descienden en un improvisado puerto y prosiguen caminando por rústicos caminos hasta llegar a una vivienda en la vereda Boca Doncella del Corjimiento Los Chorros de Vadillo, en el municipio de Puerto Wilche, Santander. En el sitio, los policías efectúan un operativo para evitar que no se escape su objetivo y luego de una rápida acción logran capturar a Euder Figueroa Martínez, conocido como el Coco, 20 años de edad, quien es requerido por el Juzgado Tercero Promisco Municipal con funciones de control de garantías de Aguachica, Cesar. Posteriormente, es trasladado hasta el municipio de Aguachica, donde es dejado a disposición de la Fiscalía 15, seccional de esta localidad, como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado, porte ilegal de armas agravado y uso de menores de edad en comisión de delitos, siendo cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.